Yo les llamo segunda etapa. Pues una sorpresa increíble, la verdad es que fue hermoso el recibimiento de la gente, todo el amor, toda la energía, todo lo que se vio en estos meses pasados fue solamente un regalo gigantesco para el corazón y el alma y yo me siento con muchísimo agradecimiento y también con la bendición de haber podido vivir una vez más a RBD en su máxima expresión. ¿Y cómo fue la manera de la Asteca, Mike? ¿Qué viene para ti? Para mí, bueno, pues una etapa muy importante. Que es la de poder disfrutar al máximo a mi familia, a mi bebé, que es mi proyecto principal, el número uno, el más importante. Y sí, también proyectos personales, profesionales como productora en donde me he involucrado ya hace algunos años en proyectos pasados que ya les he compartido y ahora nuevamente una película que estamos trabajando ya hace unos años atrás con un unión que posiblemente ahora sí ya podamos llevar a cabo. Entonces, bueno, con mucho trabajo también. Para el 2024 habrá más presentaciones porque muchos fans se quedaron con... Nosotros también, pero por lo pronto la realidad es que el tour era hasta este 21 de diciembre. Ese era el ciclo que se planeó, que se realizó, que se vivió. Y la vida ojalá nos sorprenda a todos porque creo que para nosotros también sería muy lindo. ¿Qué pasó con el manager Guillermo? De leer todo lo que han dicho de su manager. Chicos, perdón, avancen, pero Guillermo tiene en casa. ¿Has leído lo que dicen? No sé si era manager de todo. Guillermo Rosas, ¿qué pasó con él? Pues que iniciamos un ciclo con él. Estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour, algunos conciertos y después seguimos adelante nosotros. Pues mira, en este momento la verdad es que no podemos hacer ningún tipo de declaración que haga un señalamiento así. Solamente es que estamos haciendo el cierre administrativo del tour y más adelante podemos tener más claridad de las cosas. ¿Ya fue despedido o sigue formando parte del equipo? Ya no es parte del equipo. ¿También te hicieron por otro lado? Claro, ¿era manager de Anaí, de Cristian o de todo RBD, Maite? Tengo entendido que no era manager de nadie. Entonces, ¿cuál era su función? ¿Por qué llevaba muchos años con ustedes? Conmigo no, yo personalmente no había tenido ninguna relación profesional con él solamente 20 años atrás cuando él fue parte del equipo, de la gira, del empresario que llevó el tour de RBD hace 20 años. Y ahora era la primera vez que yo trabajaba con él de esta manera e hicimos una sociedad y de esa forma era la que nos estábamos relacionando. Porque también decían que le daba más preferencia a Anaí y que por eso también no había... Que solo quería impulsar su carrera. No, yo creo que ya esa es la percepción de otras personas y no es importante. ¿Con Marilyn cómo les está yendo? Porque se comenta que Marilyn está siendo muy fuerte con ustedes. ¿Quién es Marilyn? Marilyn, quien se habría quedado en lugar de Rosas. No, nadie se quedó en lugar de Rosas. En realidad era la emoción de la sociedad y solamente la sociedad se modificó y en vez de seis seguimos siendo cinco. Era una demanda, Maite. No puedo hablar de eso porque desconozco el cómo se va a ganar. Oye, Maite, al fin de cuentas, Poncho publicó una historia con una foto que siempre será RBD. ¿Crees que hay arrepentimiento de no haber sido por lo menos parte del último concierto con ustedes? No, no, para nada. Yo creo que hay historias que cumplen ciclos de etapas y ha habido siempre muchísimo amor y RBD. Somos nosotros seis. Y Poncho tomó una decisión diferente que se apoya y que se entiende y que no por eso las cosas cambian. Al final su energía es parte de esto. Es que Poncho dice que ya no le preguntemos de RBD, pero pues él sigue posteando cosas de ustedes. Yo creo que es importante que lo respetemos porque al final el haber tomado una decisión así no tiene nada de malo y eso no implica una ruptura, eso no implica una separación, eso no implica que él no sea parte de lo que se formó con RBD hace tantos años. Y con los vestuaristas, ¿qué ha pasado? Se comenta que también, por ejemplo, Lili Vargas y otros vestuaristas se podrían unir con una demanda porque no habría sido cubierto el pago completo de los vestuarios. No, no, eso no es así. Hay muchas cosas que se dicen, pero que no son ciertas. Oye, Mayde, ¿y qué opinión te merece que también dicen que RBD, siendo un grupo de antaño, vino a quitarle el trono a muchos grupos que alardeaban que llenaban el foro? Ay, sí. Yo creo que cada quien tiene su esencia, tiene su historia y RBD siempre se ha caracterizado por tener su propio camino, su propio destino y nunca hemos competido. Y sí, rompimos el récord en el foro sol y en muchos otros lugares y eso es lo más bonito. Sí, te lo preguntaba porque el grupo firme decía que era el único grupo mexicano que había llenado tantas veces y llegaron ustedes. Bueno, pues nosotros estamos muy agradecidos con toda la gente. Imagínate tú haber roto el récord y el haber podido tener seis foros sol con 60 mil personas cada noche acompañándonos en nuestro país, en nuestro México, que es lo más importante, poder haber cerrado en nuestra tierra que es en donde todo esto parte. ¿Está abierta tu agenda, Mayde, por si se llegaran a dar este año otra firma? Pues no lo sé, vamos viendo. ¿Se están agotando los muñequitos de ustedes de los que están en preventa, me parece, no? No sé, no sé qué muñequitos. Si hubiera una deuda con los restauristas, ¿ustedes estarían dispuestos a saltarla? Pues nosotros no tenemos ningún reparo, por supuesto que no, en liquidar todo lo que represente el trabajo de cada una de las personas que formó parte de este tour y es lo que hemos hecho a partir del momento en el que nosotros... Muchas gracias. Gracias. ¡Más bebés! ¡Más bebés, Mayde!